Te soplará mi nombre por tu piel Y yo te esperé y lo que tienes tienes que volver Si tú te vas, yo me bebo mi soledad Amándote Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos y nadie me dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco va a ser un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás La noche llegará tan larga, tan fría, melancolía Los días se dejarán en blanco mi diario, mi calendario No digas adiós, la vida se queda parada sin ti Es cosa de dos, tú nunca podrás olvidarte de mí Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco va a ser Un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás Si tú te vas, ¿qué tristeza me darás? No digas adiós, no digas adiós No digas adiós, no digas adiós, no digas adiós Si no te vas, si no te vas, un poquito, un poco más, seré un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás. Si no te vas, amándome o abandonándome, estaré venida un poquito más, seré un beso más, seré un beso más, una sonrisa que ha quedado atrás. Si no te vas, amándome o abandonándome, estaré venida un poquito más, seré un beso 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 más Gracias.